Cuando analizamos el turismo recurrimos a los empresarios, operadores, prestadores de servicios de distintos ámbitos y actividades. En este caso vamos a hablar con los especialistas del tema en Iguazú, los guías. Es por eso que consultamos al chino de la empresa Aguas Grandes, un referente local que nos cuenta cuál fue su impresión de la visita tanto del secretario de la OMT como del ministro Santos. Estuvo cuando visitó el presidente y todo su equipo catratas del Iguazú y va viendo el desarrollo durante años de todo lo que ocurre en esta ciudad. Él como guía representando a un sector de trabajadores nos cuenta cómo ve la evolución del turismo en Iguazú. Me desempeño en esta actividad de guía de turismo desde el mes de abril del año 1987. Bueno, nosotros tenemos una asociación de guías acá en Iguazú que nos brinda cursos constantes. Hoy somos más de 200 guías. El empresariado lo que hace es el esfuerzo de participar de todas las reuniones, de los workshops, de las presentaciones. Es decir, consigue el cliente que es traer el negocio de una forma a Iguazú. Pero una vez aquí, él deja ese cliente en las manos de sus empleados o del guía y el conductor que es el que los traslada, los lleva. Yo recuerdo, por ejemplo, en mis inicios que el parque en el año 87 recibió algo de 450 mil visitantes en el año. Después, hacia los años 90, llegamos a cerca de 800 mil. Y después de los años 90, hasta el 2001, superamos ya el millón. Un cliente que sale insatisfecho, él comentará a otros de sus amigos y más de 20 personas dejará de venir al destino. Eso es como una estadística. Pero en cambio, el cliente que está satisfecho comentará con sus amigos y de todos sus amigos, por lo menos cuatro van a venir a conocer lo que esta persona pudo comentar. Estos días, bueno, nos visitó el ministro Gustavo Santos. Fue realmente una gran alegría. Estuvo ya él con su familia en Semana Santa. Después volvió con el presidente Macri, que también tuve la suerte de poder participar de las reuniones. Y recientemente con el secretario general de la OMT. Y este señor se sintió realmente impresionado con el destino. Que viene de un lugar de mundo totalmente diferente. Totalmente diferente de Georgia, ¿no? Un país que está cerca del mal muerto. Es un país que está un poco lejano de lo que uno puede imaginar. Tal vez no sepamos mucho de Georgia, pero es un señor que tiene una visión realmente impresionante sobre el turismo a nivel mundial. Hicimos el paseo en barco, el paseo en el Gomón. Nos acercamos a estar debajo de las cataratas. Después pudimos ver la vista del circuito inferior. Estuvimos en la garganta del diablo prácticamente en el atardecer, que es algo único. Y se sintió realmente maravillado porque lo que más suena pronunciaba era, este lugar es magnífico, este lugar es impresionante. Y lo que me gustó muchísimo, me sorprendió muchísimo, cuando estábamos en el aeropuerto, es que me dijo, nunca me esperé de que fuese así. Para los primeros días de mayo, la Expo Región de las Flores en este 2018 se va a realizar en la localidad de Monte Carlo. Fue la ciudad elegida por todos los integrantes, que son ocho municipios, que integran la región de las flores. Un espacio de trabajo muy, pero muy activo, que incluye al turismo, pero también a la cultura, a la producción, a todos los aspectos que se manifiestan en cada uno de los eventos. Así que no se olviden, Expo Región de las Flores, este año en Monte Carlo. Soy Julieta Bormanalles, la actual reina de la Región de las Flores. Me encuentro en el acceso de la ciudad de Monte Carlo, municipio sede de la décima Expo Región de las Flores, que se realizará los días 4, 5 y 6 de mayo. Me encuentro en la plazoleta La Paloma, frente a la Plaza San Martín. Aquí se realizará exposiciones de orquídeas y plantas, artesanías, gastronomía, todo el potencial turístico de la región, números artísticos y además, el sábado 5, se elegirá la nueva reina de la Región de las Flores. Los municipios que integran la Región de las Flores son Puerto León, Ruiz de Montoya, Capiobí, Puerto Rico, Garuapé, El Alcázar, Carahuatay, Monte Carlo y Puerto Piray. Entrada libre y gratuita, los esperamos. Hoy estamos prácticamente en el hito de las tres fronteras, en el Hotel Ameriam. Desde esta terraza observamos el encuentro justamente de los tres países y con esta imagen nos vamos a la segunda pausa. En el centro de Misiones, frente al Parque Termal de Oberá, lo espera Cabaña Las Termas. Rodeadas de naturaleza y encanto especial, te ofrece todo el confort. Consulte precios promocionales. En Oberá, Cabaña Las Termas. Shell PETA, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. PETA, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. En Puerto Rico, Agropecuaria Misiones. Maíz por kilo y al por mayor. Semillas, sal, legumbres, alimentos balanceados. Agropecuaria Misiones. Todo para tus mascotas. Agropecuaria Misiones. Productos de calidad y al mejor precio. En Puerto Rico. Agropecuaria Misiones. Imp kedios. Agropecuaria Misiones. Agropecuaria Misiones. Agropecuaria Misiones. Fácil para San Barbas.